Noticias en corto con Cuadratín San Luis Potosí El Departamento de Defensa de Estados Unidos advirtió que un globo no tripulado fue detectado sobre el cielo de Hawái con dirección hacia México. El ejército norteamericano alertó a la Secretaría de la Defensa Nacional sobre la presencia de este objeto, solicitando permiso para que militares estadounidenses pudieran sobrevolar territorio mexicano y así analizarlo. Sin embargo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que la solicitud fue rechazada. El FBI anunció el martes la detención del hombre acusado de haber asesinado a cinco vecinos en un tiroteo el pasado viernes en el área metropolitana de Houston, Texas, en el sur de Estados Unidos. El arresto de Francisco Oropesa, un mexicano de 38 años, se produjo en una casa a unos 16 kilómetros de donde ocurrió el tiroteo. Durante una rueda de prensa, el alguacil del condado de San Jacinto, Greg Scoppers, dijo que el detenido permanecerá tras las rejas el resto de sus días. A más de tres años de la llegada de la pandemia de COVID-19 y en medio del análisis del gobierno federal para declarar el fin de la emergencia sanitaria en México, María Elena Álvarez Buguía, directora de general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, informó que la vacuna patria desarrollada por ese organismo en colaboración con los laboratorios Avimex ya está lista. Los resultados de la fase final muestran que es eficaz como vacuna de refuerzo. El presidente municipal de San Luis Potosí presentó el informe de avances del plan emergente de agua con el que Interapas y el gobierno de San Luis Capital enfrentan la crisis hídrica que se vive en la ciudad a causa de las constantes fallos del acueducto y la fisura de la presa El Realito. Acompañado por diputados locales, representantes de cámaras empresariales y regidores del ayuntamiento de la capital, el también presidente de la Junta de Gobierno, Enrique Galindo Ceballos, indicó que desde el 20 de febrero pasado el Interapas y ayuntamientos se encuentran realizando acciones en este plan emergente de agua que se presentó al Congreso del Estado el pasado 21 de marzo. Posterior a este evento, Galindo Ceballos supervisó el inicio de la perforación del Pozo Profundo del Aguaje 1 y exhortó a la ciudadanía a cuidar el agua porque es importante hacer conciencia y un uso racional de este recurso vital. A unos días de haber renunciado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en San Luis Potosí, Leonel Cerrato Sánchez se reincorpora a las filas de la 4T como coordinador regional del área metropolitana de la Secretaría del Bienestar, puesto que había dejado para contender por la Alcaldía Capitalina en 2021. Lo anterior fue confirmado por Gavino Morales, coordinador estatal de los programas del bienestar en San Luis Potosí. Sigue esta y más información en Cuadratín San Luis Potosí, historias que saben y saben la noticia.